Es llamativo que tantos años después de que esta propuesta de medicina basada en la evidencia exista, todavía tengamos tanta discusión alrededor de ella, todavía haya tantas malas interpretaciones a favor y en contra, que todavía no nos ponemos de acuerdo de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de términos tan sencillos como los que hay allá. Les pretendo como hacer una ubicación de qué es lo que entendemos por ella y los rumbos que ha tomado en la actualidad. Este es el padre de la medicina basada en la evidencia, es David Sackett, tiene una historia bonita para uno conocer de dónde nace este movimiento en Canadá, donde él como médico y los grupos que lo acompañaban, vieron en su momento cómo necesitaban los elementos de la investigación para poder hacer un ejercicio médico más adecuado para los pacientes. Cuando ellos vieron que lo que estudiaban en sus libros clásicos no replicaba en la vida real, pensaron que había algo que no se estaba haciendo bien e intentaron hacer un recorrido para solucionar, para solventar esas necesidades que tenían y generan esta propuesta que es la que nosotros aplicamos, de medicina basada en la evidencia. Entonces lo primero es ponernos en común qué significa evidencia y ahí parte uno de los problemas grandes que tiene el movimiento en el momento en que desde la misma traducción de la palabra se empieza a cuestionar. Entonces es muy diferente lo que significa evidence en inglés a lo que significa evidencia en español. Y entonces en español para nosotros cuando hablamos de evidencia estamos acostumbrados a que esa es la verdad última, es la verdad con la que se resuelve un juicio. Y resulta que en su origen dentro de la propuesta de medicina basada en la evidencia tiene una connotación supremamente diferente y es algo tan simple como esto. Una evidencia simplemente es un motivo para creer, es decir, cuando usted percibe un olor y por ese olor usted quiere asignar un diagnóstico a una paciente, ya ahí tiene evidencia. Cuando usted mira una esclera y ve un color en una esclera y usted se aproxima a un diagnóstico, ahí hay evidencia. Y entonces empieza a discriminarse que tenemos evidencia sistemática, evidencia no sistemática. Entonces cuando esto se queda en la simple opinión, hablamos de una evidencia no sistemática, pero si todos estos motivos para creer los vamos recopilando, los vamos analizando, los vamos metiendo en un proceso de método científico, entramos al propio evidencia dentro de medicina basada en la evidencia. Entonces cualquier signo, síntoma que usted perciba en un paciente, ya ahí está hablando de evidencia, cualquier observación, cualquier percepción que usted tenga con los sentidos va a ser evidencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que habrá algunas evidencias en las que vamos a creer mucho, en las que vamos a estar muy seguros y otras donde vamos a tener mucha incertidumbre. Y lo que intentamos en esta propuesta es ver cuál de toda esa información que recibimos, en determinado momento es la mejor para tomar nuestras decisiones. Entonces siempre pongo ejemplos similares, cuando yo como ginecobstetra entro a una sala de mujeres y percibo un olor putrefacto, pudiera ser que yo diga, aquí adentro hay una paciente con un cáncer de cuello invasivo, pero yo voy y me acerco y veo que es una mujer más joven con mamas ingurgitadas y veo que tiene un bebé, puedo decir, no, no es un cáncer de cuello, le dejaron una gaza en el momento en que le corrigieron y lo que tengo es una señora a la que le dejaron esa gaza. Algo tan simple como eso, el hecho de que yo le vaya sumando más observaciones y más raciocinio, me lleva a una decisión más concreta. Entonces acá tenemos lo que tradicionalmente se ha llamado como la pirámide de la evidencia. Entonces vemos la pirámide allí que tradicionalmente la hemos considerado algo rígido, donde le damos una jerarquía al tipo de estudio a partir del cual nosotros estamos generando la información. Y sabemos que hay algunos estudios que son mucho más sólidos que otros, entonces decimos, aquello que fue hecho con más rigor posiblemente es mejor que algo que tenga menos rigor científico. Esta fue una de las primeras definiciones que se dio a Medicina Basada en la Evidencia. Es del año 1996 y hay que decir que es la definición con la que mucha gente se quedó en su cabeza y era el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores y más actualizadas pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado del paciente individual. Resulta que esto fue evolucionando y para el año 2002 tenemos una propuesta diferente. Y entonces ya a partir del conocimiento, a partir de lo que se va encontrando, cuando se va nutriendo el aspecto conceptual del movimiento, ya llegamos a que es la integración de las mejores evidencias de la investigación con la experiencia clínica y los valores del paciente. Es decir, estamos llegando a una propuesta lejana a la que mucha gente interpreta. La gente interpreta Medicina Basada en la Evidencia como únicamente investigación, únicamente metanálisis, evidencia uno. Y no, resulta que es que acá en el centro está el paciente con sus necesidades, con sus valores, con sus preferencias y tenemos que tener en cuenta todo ese entorno. No es lo mismo trabajar en un hospital de esta ciudad que en otro hospital de esta misma ciudad. Así estén a cinco minutos las decisiones, se van a matizar por ese medio. Y en el centro de todo esto siempre está el juicio clínico. Es decir, es el clínico el que integra toda esta propuesta, es el que tiene que evaluar qué es lo que la literatura le dice con respecto a un tratamiento, a un diagnóstico, mirar si eso sí beneficia a esta persona en particular y esa persona en particular está dispuesta a asumir todas las connotaciones que tiene una prueba diagnóstica, un tratamiento, mirar en qué torno y en ese momento tomar la mejor decisión clínica. Medicina Basada en la Evidencia tiene unos principios. El primero de ellos es que la decisión, la toma de decisiones óptimas requiere conocimiento de la mejor evidencia disponible. Y ya hoy nos está diciendo, esta mejor evidencia disponible debe venir de aquellos estudios donde nos reúnen toda la información que hay de un tema. No se puede pretender como todavía algunos profesores universitarios, incluso individuos jóvenes con un pensamiento todavía de dinosaurio, pensando que un estudiante tiene que ir a leerse todos y cada uno de los estudios clínicos que salieron de New England. No, ya hoy esto nos está llevando a que hay gente que nos está analizando los estudios, los está recopilando, los está integrando y hoy tenemos fuentes de información que nos dan. Todo lo mismo que nos dio hace muchos años un libro de Harrison, pero nos lo da actualizado y lo da analizado calificándome que es bueno o malo. Hoy es donde aparecen propuestas como Dynamet, como Up Today, que son fuentes ideales hoy para uno mantenerse actualizado con evidencia de buena calidad. Lo segundo es que existe una jerarquía en la evidencia. Entonces es innegable que la experiencia de un clínico de muchos años, ahí hay evidencia. Pero si esa misma conducta que él está tomando ya ha sido evaluada con método científico en grupos grandes de pacientes y se ha llegado a una conclusión diferente, es posible que uno como paciente quiere que lo traten con lo que resultó mejor en la investigación a lo que fue la opinión de este doctor. Y entonces ahí es donde aparece que hay unos estudios con más validez que otros. Y definitivamente es claro, la evidencia es necesaria, pero no es suficiente. Entonces aquí traigo también, cuando nos ha tocado y posiblemente dentro del público hay, cuando nos tocan los auditores, que nos piden evidencia 1A para cualquier toma de decisión. No, es que no solamente es evidencia, yo lo tengo que complementar con algo. Entonces si ya sé que hay evidencia en diferentes niveles y que no es suficiente, pudiéramos tener un entorno mucho mejor para nuestras decisiones. Entonces hablamos de la jerarquía de los estudios y entonces en esa jerarquía hablábamos que hay unos, que había una delimitación muy clara entre lo que son los estudios de casos y controles, los reportes de casos, las cohortes, los ensayos clínicos. Hoy ya se sabe que con información muy buena calidad observacional puede llegar a superar la información que nos dé un ensayo clínico. No es tan rígido entonces que todo aquello que venga de un ensayo clínico va a ser perfecto y todo aquello que venga de un estudio de cohorte o de casos y controles, per se ya va a ser malo. No, habrá ocasiones donde una de esas fuentes nos va a dar mejor información que la otra. Entonces ya estos límites y hay forma de trabajarlo cuando nosotros hablamos de guías, de práctica clínica basada en la evidencia, tenemos en cuenta esto. Tenemos forma de decir, vamos a bajarle la confianza a estos ensayos clínicos y vamos a subirle la confianza en estos observacionales y posiblemente tomemos la decisión con esos observacionales. Bien claro, esto no es filosofía, que fue una de las cuestionamientos grandes porque hubo en su momento una crítica con respecto a los aspectos epistemológicos y los médicos igual que todos nosotros que generaron la propuesta dijeron desde el principio, es que nosotros no estamos acá generando una nueva corriente epistemológica, olvídese que nosotros estemos proponiendo un nuevo paradigma, nosotros lo único que estamos proponiendo es una estructura para una práctica clínica óptima y así es como lo debemos asumir. ¿Cómo aplico yo esto al cuidado de mis pacientes? Muy recientemente se hizo una evaluación en el mundo, una encuesta mundial a ver cuáles eran los hitos médicos para la humanidad de 1840 y así como la higiene de manos fue uno de los aspectos más importantes, la propuesta de medicina basada en la evidencia hizo parte de los grandes desarrollos, de los desarrollos verdaderamente importantes que han jalonado la medicina en este tiempo. Sin embargo, el énfasis lo voy a hacer más en este momento. Y entonces esto es uno de los pensadores importantes del movimiento en la actualidad, que es Ioannidis. Ioannidis nos dice, la medicina basada en la evidencia está secuestrada. Y entonces, claro, una propuesta que salió con unas intenciones nobles, con unas intenciones alrededor de cómo hago una mejor práctica con el paciente, es aprovechada por muchos otros actores en el sistema que quieren ponerle la chaquetica de medicina basada en la evidencia a todo y con eso convencer para decir que se van a cambiar, qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Entonces, acá aparece un conocido de nosotros. Entonces, las industrias. Las industrias, y estoy hablando de todas, farmacéuticas, de equipos y aparatos, están en este momento realizando la inmensa mayoría de los estudios clínicos importantes y están realizando los más influyentes. Y es bien importante, los hacen muy bien. Cuando usted le aplica una guía de práctica clínica, una guía de lectura crítica de las que trabajamos con nuestros estudiantes, esos estudios de la empresa farmacéutica salen mucho mejor calificados que los otros. Son de buena calidad. Es más, son mucho más rápido para salir publicados. Ellos rapidito están en las mejores revistas. Un ensayo de estos termina y a los ocho días está publicado en New England, está publicado en Lancet. Y como siempre hemos considerado que esas son las revistas top, creemos que por el hecho de estar ahí ya es suficiente. Pero ellos a menudo hacen la pregunta equivocada. Con el enlace, desenlace subrogado a corto plazo equivocado. ¿A qué nos referimos con subrogado? A una mujer con osteoporosis no le interesa si le aumenta o le disminuye la densidad mineral ósea. Ella ni siquiera sabe que eso existe. Ella necesita es que ese medicamento impida que se fracture. Y sabemos que hay medicamentos que nos venden como muy buenos porque mejoran la densidad mineral ósea, pero las mujeres se fracturan más que si no estuvieran tomando ningún medicamento para la osteoporosis. Hay medicamentos que son los mejores para disminuir la hemoglobina glicada. Superan a cualquiera de los que tenemos en la actualidad. Y usted queda muy contento porque esa persona está con muy buenos niveles de hemoglobina glicada. Y resulta que esas personas tratadas con esos medicamentos mueren más por enfermedad cardiovascular. Y nosotros tratamos diabéticos para que no mueran de enfermedad cardiovascular. Hacen los análisis equivocados. Entonces con esa parte estadística nos empiezan a parecer que el estudio no sirvió para nada. El estudio no mostró ningún beneficio. Pero le empiezan a rebuscar y a rebuscar hasta que por solo azar se encuentran un subgrupito dentro de esa población en la que encuentran una P estadísticamente significativa. Y con eso nos llevan a decir que ya hay una verdad allí. Utilizan los criterios de éxito equivocado. Utilizan inferencias equivocadas. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto. Cuando estamos leyendo un documento, a ver, ese sí es el desenlace que necesita mi paciente. Nosotros lo que necesitamos no es que la quimioterapia nos disminuya el tamaño de tumor en la radiografía. Necesitamos es que ese tumor no nos dañe la calidad de vida. Y que ojalá ese medicamento nos prolongue una vida, pero ajustada por calidad. No vivir por vivir más. Pero entonces Joaníez dice, pero ¿a quién le preocupan estas mínimas imperfecciones? Y tendríamos que ser nosotros como médicos los que tendríamos que estar preocupados de esto. Cada que estamos asumiendo, cada que estamos oyendo una propaganda de una nueva prueba diagnóstica, de una nueva máquina para hacer imágenes, de un nuevo examen de laboratorio para buscar enfermedades que no tenemos por qué buscar, pensar si realmente eso sí va a obtener un beneficio. Y vamos a poner ejemplos de lo que sucede en vida real. La psiquiatría está llena de ejemplos de esto. Usted puede encontrar como la olanzapina, encuentra un estudio que es mejor que risperidona, encuentra estudios que risperidona le gana a ketiapina, pero a la vez encuentra que la ketiapina le gana a la onzapina. Es decir, ¿y entonces cuál es el bueno de ellos? ¿Cuál voy a escoger? Entonces seguramente voy a terminar escogiendo el que me trajeron con la propaganda más bonita y no debería ser así. Entonces, ¿qué sucede con estudios como estos? Cuando ustedes ven algún antidepresivo, algún antipsicótico, le dicen, venga, es que este tiene menos efectos secundarios que el otro. Pues resulta que los ensayos clínicos se los han hecho a dosis normal del medicamento que quieren vender, pero subdosifican el comparador para que al paciente no le vaya bien y poder decir que es mejor. O cuando les dicen a ustedes que es que tiene menos efectos secundarios, fue porque al otro medicamento le incrementaron el doble o el triple de la dosis. Entonces, comparan un nuevo antipsicótico contra 40 miligramos de aloperidol. Obvio que va a tener menos efectos secundarios que una dosis que nadie usaría en vida real. Los esquemas los ajustan diferente. Entonces, el medicamento que les conviene, dicen, esto hay que aumentarlo cada tantas horas, tantas días para que el paciente con su depresión obtenga respuesta. Y resulta que al comparador no le permiten aumento durante todo ese tiempo. Estos estudios muchas veces empiezan con un periodo en el cual a los pacientes que no responden, no los vuelven a ingresar a la investigación. Y entonces, obvio, se queda el estudio con los que van respondiendo. A veces los estudios siguen a largo plazo solo con aquellos a los que le respondieron al tratamiento. Entonces, a la mitad no les sirvió, no los siguen. La mitad a la que les sirvió, esos son los que siguen y después nos dicen que el 90% estuvieron muy bien. Miden varias veces, entonces a la semana, a la semana y media, y después nos muestran la que obtuvo el resultado favorable. Enseguida veremos esto de la reclasificación de los eventos adversos. Hay estudios donde se ha comparado un antibiótico venoso comparado contra un antibiótico oral, que todo el mundo sabe que ese antibiótico por vía oral no funciona. Y nos muestran entonces que el nuevo sí es mejor. Este es un ejemplo muy bonito. Son cinco estudios de ser tralina, donde en el azul más oscurito son los estudios que hizo la empresa farmacéutica. Cuatro de esos estudios no encontraron ningún efecto en los pacientes. Y tres de esos nunca los publicaron. Es decir, nunca supimos que había estudios que no servían al medicamento. Y uno de esos que en la investigación mostró que no servía, en el artículo nos lo presentaron como que sí servía. Y aquel único estudio de esos cinco de ser tralina que le entregaron a la FDA, que mostró efecto cuando salió en la revista, salió con un efecto superior al que realmente él tenía. Esto es otro ejemplo, también lo conocemos, la paroxetina. Y esto es aberrante lo que les voy a mostrar. Mire toda esa cola de autores. Después supimos que ninguno de esos autores realmente estuvo en ese estudio. Y ellos dicen que demostró una mejoría significativamente mayor en comparación con el placebo. En el puntaje, no lo conozco, H-A-M-D menor de 8. Y entonces resulta que cuando esto se fue a los estrados judiciales y obligaron al laboratorio que tenía que entregar los originales, sale esta publicación. Entonces, un equipo independiente que no tenía ningún conflicto de interés en este asunto, volvió a analizar todos los datos, las historias clínicas de los pacientes. Entonces, acá está la idea no es mirarlo, solo el mensaje. Cuando estos autores vieron, ese estudio no había mostrado ningún beneficio en esos que eran los desenlaces realmente, inicialmente propuestos para evaluar. Es decir, en aquello que los investigadores habían dicho, voy a demostrar que este medicamento es mejor. No lo demostraron. Pero por allá se encontraron unas escalitas donde hubo una diferencia y con ese fue que salieron a decirnos que era bueno. Lo más grave es este asunto. Los eventos adversos. Miremos en la segunda columna el evento adverso. Ideación suicida, 2 con paroxetina, 0 con imipramina, 1 con placebo, la autolesión apenas 1, en total 12, 1, 4. Bueno, entonces, mire lo que sucede en este gráfico. Este es el estudio de Keller. Ahí están viendo ustedes el número de suicidios y de autolesiones que los autores nos presentaron en el artículo. Cuando se revisaron todas las historias clínicas, en vez de 5 fueron 11 suicidios, con imipramina en vez de 3 fueron 5 y con el placebo fueron 4. Nos escondieron hasta muertes en estos adolescentes. Y entonces miremos tomado del original de ellos. Ellos acá, el laboratorio que lo conocen ustedes, dijo, este paciente tuvo una falta de eficacia. La falta de eficacia fue que la paciente dijo que ella se iba a matar porque no aguantaba más. Y entonces miremos acá cómo los denominó el laboratorio. Un evento adverso, agresión y fue un suicidio. Ellos lo llamaron sobredosis y fue un suicidio. Lo llamaron hospitalización y en verdad fue un suicidio. Lo llamaron falta de eficacia y fue un suicidio. Estos son los estudios con los cuales se sustenta que hay que tener mucha precaución al uso de antidepresivos en niños y en adolescentes. Porque si los mismos que están haciendo la investigación nos están ocultando algo tan grave que no estará pasando con lo otro. Entonces resulta que fuera de ensayos clínicos tenemos metanálisis y le creemos mucho a los metanálisis. Sin embargo, nuevamente caemos. Es la industria en general la que patrocina el mayor número de ellos. Resulta que esas también obtienen las conclusiones que ellos quieren y cada vez hay mayor cantidad de metanálisis cada uno queriendo decir lo que quiere decir que le conviene. Cuando ustedes revisan las guías de práctica clínica del mundo para decir si se recomienda la mamografía o no se recomienda la mamografía para tamizar cáncer de mama, en los países donde no hay radiólogos en la elaboración de guías de práctica clínica o no se recomienda la mamografía o se recomienda solo en algunos casos muy limitados e incluso hay países que ya han dicho no se vuelve a hacer tamización de mama con mamografía porque eso no ha demostrado que efectivamente disminuye la mortalidad. Pero si usted se va, para las guías donde los radiólogos tienen mucha influencia les va a salir que hay que hacerla desde los 35 años que la tienen que hacer desde los 40 cada dos años. Conflicto de interés. Y entonces, en cardiovascular recientemente sucedió la séptima reunión cuando sale la octava de una vez dijeron tuvimos que sacar a tales gulanos de esta guía porque nos dimos cuenta después de que hacían parte directa de las gerencias de las empresas farmacéuticas y estaban metidos en guías de grandes asociaciones internacionales. Esto lo dice Ioannidis. Entonces yo les he hablado hasta el momento de ensayos clínicos qué pasa con los estudios de causalidad, de pronóstico, de factores de riesgo. Entonces el hecho de que usted se invente un factor de riesgo ya eso le va a traer a usted muchos más enfermos, mucha más gente que va a recibir tratamientos, mucha gente que va a estar expuesta a más exámenes diagnósticos. Este es un concepto estadístico. Entonces creemos que cualquier simple asociación la convertimos en causa. Ejemplo, como yo veo que los canosos se infartan más que los no canosos entonces tener canas produce infarto. Este ejemplo es aberrante pero así matizaditos tenemos más de uno en la cardiovascular. El otro dirá, ah bueno, entonces para como el canoso le da infarto venga le quitamos las canas para que no se infarte. Ese es un brinco desde una simple correlación hasta una verdadera causalidad. Se busca y se busca en los datos. En la medida en que uno más haga análisis con un computador eso le salen peces estadísticamente significativos. Y resulta que también ha habido intentos en la humanidad para esconder verdaderos factores de riesgo. La empresa tabacalera durante muchos años pagó para que no se dijera que eran dañinos. Las guías de práctica clínica vienen, están impregnadas por lo mismo ellas se surten de lo previo y cada vez hay más influencia en ellos y entonces aquí tenemos dos ejemplos que están en la literatura. De hepatitis C el otro es de cardiovascular. Ya les hablé, este se los adelanté, el de la mamografía. Entonces resulta que las revistas también ya se han convertido en una extensión. Una revista como New England no cobran por publicar pero cada que a ustedes les llegan al consultorio con una bonita revista de New England que trae solo un articulito y una pasta idéntica la mayoría de ustedes no se va a leer ese artículo pero como salió en New England empiezan a mandar ese medicamento. La empresa farmacéutica pagó billones de dólares para poder repartir en todo el mundo esas separatas. Entonces también hay intereses en ese lado. Es decir, estamos ante una franca crisis de todo nuestro sistema científico. Y entonces ¿dónde viene medicina basada en la evidencia? Entonces algunos han dicho es que eso es culpa de la medicina basada en la evidencia que fue quien dijo que el ensayo clínico era lo mejor. Nosotros pensamos que es lo contrario. Es medicina basada en la evidencia con las enseñanzas que nos ha dado de cómo debemos interpretar nosotros la investigación la que nos ha permitido hoy conocer todo esto y muchísimo más que pudiéramos contar de lo que está sucediendo con la manipulación a la que nos exponen todos los días. Entonces nosotros cuando estudiamos nunca ningún profesor nos dijo póngale cuidado que es que eso es un desenlace compuesto. Eso es un desenlace subrogado. Mire que es un estudio de no inferioridad. Mire que fue un estudio que terminaron antes. Nunca hemos oído, nunca oímos eso. Eso es lo que hoy nos está permitiendo llegar a identificar que puede haber una presentación muy engañosa de toda esta información. Y entonces Ioannidis cuando muchos de los autores muchos de los del movimiento de medicina basada en la evidencia no la entendieron, se fueron en crítica porque él desenmascara lo que ya todos sabemos leyendo muchas revistas. Dijeron pero es que usted está pues o sea no hay panorama, todo está al gris y él nos invita a esto. Deberíamos hacer todo lo posible para tirar por la borda a los piratas que han capturado el barco y luego mantener el rumbo a esas evidencias más rigurosas e imparciales que sean importantes para los pacientes y para las personas sanas. Muchas gracias. 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 Gracias.